Bueno, pues mira, el día de hoy a las 8 de la mañana, en los 12 puntos que se habilitaron en Celaya, se le empezó a dar acceso a las personas. Como sabrás, en los pasados ejercicios eran 13 puntos. El que se suprimió fue el de la Universidad de Celaya. Esas vacunas que estaban destinadas a ese punto fueron distribuidas en tres. En la Universidad de Guanajuato, en la Unidad Deportiva Miguel Alemán Valdés y en este punto donde en este momento nos encontramos, que es el Auditorio Francisco Eduardo Tres Guerras. Aquí aproximadamente llegaron 7 mil vacunas a este punto y fluyen las filas.